Acá nos dedicamos a hacer DNIs y pasaportes. Entre todas las variedades tenemos los cambios de domicilio, las actualizaciones de los menores y de los mayores, pasaportes, DNI Express, pasaporte Express. ¿Cuánto tiempo hace que está funcionando aquí en este lugar la oficina? Estamos acá hace tres meses. Estuvimos durante un año en la oficina de 56 y 61. Vemos también que tienen postnet, se puede abonar mediante tarjeta. Sí, el único método de cobro es con tarjetas de débito o crédito de cualquier entidad bancaria, siempre sea visa, máster o cabal. ¿Esto es una descentralización que se hace para que la gente tenga mejor acceso o más fácil? Sí, en realidad es un centro de documentación rápida, donde el ciudadano se acerca, abona su trámite acá y ahí mismo se sienta y se toma el trámite. ¿Hoy por hoy cuánto demanda contar con un DNI? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Y demora alrededor de entre 7 y 10 días hábiles para que el Correo Argentino visite al ciudadano en su domicilio y si no lo retira acá en un mes. ¿Los requisitos para obtener el DNI? El DNI, si es un menor, tiene que venir acompañado de uno de sus dos padres y el acta de nacimiento, eso es fundamental. Y la tarjeta, las personas mayores solamente con la tarjeta de débito o crédito. De acuerdo al tiempo que vienen funcionando, ¿cuál es la documentación más requerida? Muchas actualizaciones de menor y de mayor y cambios de domicilio y por pérdida y extravío también mucho. ¿Esto es por cualquier persona? ¿No importa dónde resida que puede hacer el trámite? Sí, acá puede, incluso los ciudadanos extranjeros con una estadía permanente también pueden acercarse a realizar su nuevo DNI. ¿Y en qué horario trabajan? Trabajamos de lunes a viernes de 8 a 16 horas.